Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo toman la reunión con los tres gremios aeroportuarios? Bueno, la reunión que hubo el viernes fue una reunión positiva en términos de que ha habido una conversación donde el gobierno nacional fijó con mucha claridad su posición, que fue la posición que transmitió el presidente de la nación, donde de ninguna manera se va a admitir continuar con la situación como estaba. Se planteó la necesidad de cambiar los convenios colectivos con todos los beneficios que tenían o que tienen aún los trabajadores de la Compañía de Unidas Argentinas. Habló del tema intercargo, del servicio Rampa, etc. Yo creo que hay un avance, hay que ver ahora la reunión positiva. Nuestro gobierno está dispuesto a avanzar con las propuestas que ya hizo, que son, por un lado, la privatización. Si los empleados quieren, les entregamos la compañía a los trabajadores y que lo resuelvan. En caso contrario, vamos a ir a la privatización. Lo que dice el Congreso, nada, la privatización. El presidente ha sido muy preciso también en esto. Vamos a que termine la compañía. Terminamos con la reunión argentina. O sea, ¿ustedes están dispuestos, si no se lo entregan a los empleados o no se privatiza, cerraron las líneas argentinas? Exacto. En los términos que sea razonable hacerlo, pero, digamos, terminar con una compañía pública, porque no es aceptable que la gran cantidad de los argentinos que no usan la compañía aérea estén subsidiando a el 2% de los pasajeros de los argentinos que usan la línea aérea. Entonces, nosotros creemos que, además de subsidiar también a los trabajadores, nosotros estamos convencidos que no es razonable subsidiar 700 millones de dólares, como el año último, a una compañía para que haga su trabajo, que es volar, cobrar los pasajes y poder avanzar con esos ingresos. Entonces, cuando uno analiza cuánta gente vuela con relación a la población del país, se da cuenta que es injusto, absolutamente injusto, que el 98% de los argentinos esté subsidiando al 2% de viaja, por un lado, y además que el conjunto de los argentinos estemos subsidiando a los trabajadores de la aerolínea también, y con todos los privilegios que ya hemos explicitado más de una vez que tienen esos trabajadores. Así que yo creo, mira, lo que hay que tener claro, me parece, Gabriel, son algunos datos muy importantes. Por ejemplo, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, el segundo, mejor, en el año 2012 al 2015, el Estado incrementó 539.000 puestos de trabajo. En el periodo de Macri se incrementaron 123.000. Y en el periodo de Alberto Fernández, 280.000. Quiere decir que desde el año 2012 al año 2023... Casi un millón de puestos de trabajo. ...crecieron casi un millón, 941.000 puestos de trabajo en el Estado. Claro, ¿qué tal? El presidente de mi ley en un año redujo 52.000, en lo que va hasta agosto, ¿no? De diciembre del 23 a agosto del 24 redujo en 52.000 los empleados públicos del Estado. Es una diferencia, una concepción diferente, ¿no? El Estado no va a solucionar los problemas de los argentinos. Eso está claro. Al contrario, los han peorado durante muchos años. Ahora, ministro, lo que reclaman, recién hablábamos con Cecilia Mocchia, lo que decían es, bueno, nosotros desde mayo no nos pagan el sueldo, nosotros queremos una paritaria abierta. Hoy el gobierno, digo, más allá del plan de qué va a pasar con Aerolíneas, ¿ustedes están dispuestos en el corto plazo de hacer una paritaria para acomodar esos sueldos o no? Pero, a ver, no sé qué quiere decir que desde mayo no se les paga el sueldo, me parece que eso... No, no, que no se les actualiza, se les actualiza, no se les actualiza. No, a ver, se les actualiza lo que les actualiza el sector público, ¿no? A ver, yo digo, el sector público, cuando uno ve cómo se incrementan los salarios del sector público en relación con los del sector privado, claramente el sector público ha sido rejudicado porque el Estado no tiene recursos para pagarlos, no por otra cosa. Entonces, lo que estamos haciendo es tratando de reducir en aquellos lugares donde claramente hay sobrante de personal, y en su momento se podrá incrementar los salarios, pero no es el caso de Aerolíneas, porque Aerolíneas, ¿cómo puede pretender un empleado de Aerolíneas que se le ajuste el sueldo cuando la compañía está subsidiando en 700 millones de dólares de Estados Unidos? O sea, lo que hay que entender es que hay que haber un cambio cultural en el país donde se entiendan estas cosas, ¿no? Entonces, nosotros estamos convencidos de que la solución de la Argentina es el equilibrio fiscal. Mientras el Estado tenga que pagar estas cosas, como lo han ido haciendo históricamente, mientras muestre la ineficiencia que tienen, mientras siguen... Si se seguía con esta política de incrementar empleo público para solucionar la falta de desarrollo económico y poder dar trabajo a gente necesariamente, bueno, suceden estas cosas, ¿no? Que el Estado ha tenido... Lo hemos hablado varias veces, Javier. Sí, 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 sí. 15% de déficit público, 5% del sector público, 10% en el sector financiero, en el Banco Central. Una locura, una locura. Entonces, hemos conseguido dominar eso, hemos conseguido equilibrar las cuentas del Estado, hoy hay cero déficit y la economía está empezando a repuntar. Por eso pasan todas estas cosas que se están viendo en la Argentina de hoy, ¿no? Que crece mes a mes, va creciendo la actividad comercial, la actividad industrial, cuando uno compara mes contra mes, ¿no? Por supuesto que cuando uno compara año contra año, todavía tiene influencia en ese cálculo, los resultados de un año atrás. Lo mismo que la inflación, cuando dicen, bueno, la inflación viene bajando, viene bajando brutalmente la inflación, pero claro, si se compara en un año, la inflación todavía... Claro. A ver, ¿cuál es la tendencia, no? A veces, a mí me da gracia a veces escuchar y leer algunos colegas suyos que mencionan, bueno, la inflación interanual... Claro. ...está en... 200. ...de 100 y pico por ciento. Bueno, está bien, pero cuando uno compara la inflación de diciembre del 25% con la de septiembre del 3% y dice, bueno, a ver, bajó la inflación y va a seguir bajando. Cuando compara precios mayoristas del 50 y pico por ciento en el mes de diciembre contra el 2% en el mes de septiembre, dice, la pucha, algo ha cambiado, ¿no? La gente lo ve aparte, nosotros lo perseguimos, ¿no? Que la gente está viendo esto con absoluta claridad, ¿no? Ahora voy a volver a lo aeronáutico porque me queda una pregunta, pero vuelvo a este tema, el otro día recordaba una nota que hicimos hace mucho tiempo con usted y marcaba el tema de los bancos porque decía, bueno, los bancos ahora no van a tener a quién prestarle plata, antes los bancos le prestaban plata al Estado y era fácil. Bueno, ahora le va a tener que salir a colocar el banco la plata a los ciudadanos y hoy hay un boom tremendo de créditos hipotecarios y también préstamos bancarios, ¿no? Se terminó dando esto que dijo usted. Una de las primeras notas que hicimos un sábado con usted. Sí, me acuerdo, sí. Pero es que es impresionante, yo lo veía, me acuerdo, Gabriel, que lo conversábamos a eso porque yo creo que conté que había hablado con el presidente de Banco Nación y me decía cómo se iba moviendo el crédito y cómo iba creciendo. En aquellos meses que eran tan duros todavía, ¿no? Sí, sí. Al principio de los viernes, de marzo, de abril, que se empezaba a mover el crédito bancario y que se empezaba a ofrecer y a mover el crédito hipotecario. Bueno, y hoy está en niveles muy importantes. Hoy hay mucha oferta de crédito, mucha gente que está tomando crédito, con lo cual eso está movilizando la economía. La cantidad de autos que se venden es impresionante. O sea, estamos al tope en muchos rubros de la actividad industrial que no se veían hace años, ¿no? Así que nosotros somos muy optimistas con esta variación de estos últimos meses y con lo que eso va a significar en los primeros meses del año que viene, ¿no? La economía no va a volar el año que viene. Vamos a estar por encima de lo que están prediciendo varios de los rubros económicos, nacionales e internacionales. Y, Guillermo, ¿usted cree que también se va a empezar? Porque, a ver, los números son reales, pero todavía no le termina de impactar demasiado. Sí, algunos sectores, otros no, en el bolsillo de la gente. ¿Usted cree que le va a empezar a impactar mucho más en el bolsillo de la gente eso el próximo año? Sí, yo creo que sí, porque, primero, porque el salario privado está creciendo por encima de la inflación, claramente, ¿no? Cuando uno avisa la variación mensual, por ejemplo, de octubre con respecto a septiembre, estamos hablando de datos de la ciudad, por ejemplo, ahora, ¿no? Bueno, ellos dicen que en bienes los precios subieron 2,2% a esta composición del índice que dio un 3,2% el incremento del medio de octubre para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo esperamos que en la ciudad sea menos, pero bueno, a la ciudad le dio 3,2%. Ellos dicen que en bienes subió el 2,2% y en servicios 3,9%. Entonces, claramente, eso indica que el servicio tiene mayor impacto de mano de obra de trabajadores, ¿no? Con lo cual, ahí impacta mucho la suba del salario. Yo digo, la suba del salario va a ser, claramente, que haya mucho más actividad. De manera que yo creo que sí, el año que viene va a ser todavía mejor en esto. Vuelvo a la reunión de ayer y con esto cierro el tema aeroportuario. ¿Ustedes le pidieron un esquema a quienes se reunieron para saber qué ellos proponían o qué les gustaría hacer o qué solución les daban a Aerolíneas Argentinas? Entiendo que ellos están, los gremios, están... Porque acá hubo un tema muy importante, me parece que hay que destacar, que es la variación en el estado de la opinión pública, ¿no? Al principio de esta discusión, hace, yo diría, veis y medio atrás, la gente defendía mucho la línea aérea nacional. Fue más o menos en el momento en que nosotros comenzamos a plantear que íbamos a enviar una ley concreta al Congreso para la privatización, porque no estábamos dispuestos a seguir en este mismo esquema. Y la gente, que en ese momento tenía una posición más favorable a la compañía. Y después sucedieron los hechos de estos paros sin aviso. Después pasó el episodio este dramático del día, el martes pasado, cuando... El martes de México no recuerdo que era cuando fue el tema de intercambio, ¿no? Sí, sí, sí. La gente arriba de los aviones, bajaron las valijas, destrozaron valijas. Todo este episodio que se tomó conciencia nacional de que había ahí un mecanismo de apriete del sector gremial, tanto de aerolíneas como de intercargo al sector público, al Estado, al gobierno, y la gente no lo aceptó. Y esto cambió totalmente la posición, y creo que los dirigentes gremiales se dieron cuenta de esto. Y ahora entonces están abiertos a hacer modificaciones, y se está conversando sobre las modificaciones, y se espera en la próxima semana, la reunión que tiene prevista para el lunes, y creo que está prevista, una devolución de lo que se estuvo conversando el viernes, ¿no? En muchos medios de comunicación marcaron que fue una victoria al gobierno esto, ¿no? Por tomar por las astas en el momento justo el tema, que fue después de lo que pasó con intercargo. ¿Usted cree que es una victoria en haberse plantado de la manera ideológica que se plantó el gobierno, y haber tomado esta decisión en estos últimos días después de los intercargos? ¿Usted lo toma como una victoria para el gobierno esto? Política, digo, ¿no? Sí, a ver, yo lo que digo, no quiero ponerlo tal vez en términos de victoria política, sí creo que el gobierno ha expresado con mucha firmeza su posición, y yo leí un artículo que se publicó en Infobae, que era un reportaje a Ricardo Sigueli, que es el secretario del gremio de los mecánicos de Aerolíneas Argentinas, y él ahí decía con toda claridad a mí que un dirigente gremial tiene que entender, tiene que ser consciente de las circunstancias en que se mueve y se maneja, y que él lo veía, él estuvo en contra de la huelga, de los paros y de los aprietes que hacía el sector al gobierno, y él decía que veía que había mucha firmeza en el gobierno en sus posiciones y en el presidente de la nación, con lo cual tenía que analizarlo, por eso él se oponía a avanzar en una posición de medidas de fuerza, extorsión, etc. Yo creo que es así, yo creo que la realidad es que me parece que tratar de extrapolar posiciones históricas de los gremios de Aerolíneas, y en particular los gremios de Aerolíneas, digamos, a esta realidad de la Argentina de hoy es ridículo, porque las situaciones son totalmente distintas. Primero, tienen un presidente que actúa con absoluta convicción, y que ha dicho con toda claridad el significado que tenía para él esto de hacer una política pública del equilibrio fiscal, punto uno. Que no estaba dispuesto a financiar el déficit de una empresa del Estado como Aerolíneas Argentinas, punto segundo. Entonces, cuando se toma conciencia de eso, y cambiaron todas las reglas del pueblo, hay que ser conscientes de que la gente tomó estos conceptos del presidente, y hoy cree en estos conceptos, y por eso están comenzando a funcionar toda la rueda de la economía, ¿no?, que hace funcionar todo lo demás. Sí, 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 sí. Yo siento y percibo que la gente en general está optimista de que el gobierno toma medidas, que no sea milana, que no tiene miedo, el presidente lo ha dicho más de una vez, a mí no me preocupa la imagen, me preocupa hacer las cosas como hay que hacerlas, ¿no? Si eso me cuesta imagen positiva, no me importa, no vine acá a hacer política particular de mía, personal, sino vine a hacer las cosas como hay que hacerlas. Y en este caso, es una compañía que pierde mucha plata, de vuelta, que pagan todos los argentinos sin ninguna razón. Entonces, las conversaciones que se están llevando adelante es para solucionar este tema de la manera que hay que solucionarlo, ¿no? Bueno, inclusive hablando un poco de las encuestas, yo lo sigo mucho a Jorge Jacobi, habla de un crecimiento de mi ley. Digo, en este tema de las imágenes, tomando por ahí medidas antipáticas, ¿no? Para aquellos que dicen, bueno, son medidas antipáticas. Digo, Jacobi marca un crecimiento en la imagen del presidente de mi ley. Bueno, porque ahí hubo unos días, digamos, del mes anterior, creo, después de septiembre, ¿no? En que, claro, la situación económica, por ahí, personal, la premiaba, la gente por ahí no veía muy bien los resultados. Pero eso cambió totalmente. Desde el día que hace este último mes, ya desde octubre, se nota en la gente, ¿no? Ahí se obtuvieron cosas importantes en serio, ¿no? O sea, yo recuerdo solamente algunas que son importantes. Ya hablamos de la baja inflación, en precios mayoristas y minoristas. Pero hablemos del riesgo país. El riesgo país estaba en 2.500 puntos en el momento de los dos, pero 3.000 puntos estuvo el año pasado y ha bajado ahora a 8.50. Esto es un logro impresionante, impresionante, porque no solamente se rompió la barrera de 2.000, para que se entienda bien, el riesgo país impacta en la posibilidad de que los empresarios argentinos... En la confianza. En la confianza. Sí, para que se acceda al crédito internacional, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es tan importante, esa pelea, esa batalla, como la que se está dando dentro del Estado para controlar el gasto público de hacerlo más eficiente. Y esas dos cosas se retroalimentan. Entonces, aquí, claramente, la batalla que se está dando dentro del Estado, la política económica que lleva adelante tanto el presidente como el ministro Luis Caputo, a mí me parece que está dando resultados que nadie pensaba que podía darse. Entonces, esto fortalece al gobierno y esto se redunda en eso que señalaba Gaby de la imagen del presidente que marca a Giacobbe, ¿no? Guillermo, la próxima semana, esta semana entrante, la oposición va a convocar a una sesión para modificar la ley de DNU y también el recuento de la deuda, ¿no? Digo, en ese contexto, ¿están hablando con los gobernadores dialoguistas para tratar de que no haya quórum? Porque eso va a perjudicar todo lo que tiene que ver con el presupuesto 2025. A ver, yo diría, no es que va a perjudicar el tratamiento del presupuesto que el Congreso resolverá si lo trata o no lo trata, ¿no? Ahora, me parece realmente que es legisladores que han permitido históricamente en los últimos años la utilización de los DNU, que le quieran sacar ese instrumento a un presidente que además tiene una minoría parlamentaria tan expresa, digamos, tan visible, me parece que es actuar de mala fe, pero no actuar de mala fe solamente con el gobierno, sino actuar de mala fe con los argentinos. O sea, como no podemos ganarle en la opinión pública y en cómo... Bueno, evitémosle la posibilidad de que saque DNU para que no pueda ganar. Igual vamos a seguir gobernando. Mira, el otro día viajaba, tenía una larga conversación con el ministro de Economía porque tuvimos que, fuimos juntos hasta la inauguración de la reversión del gasoducto ahí en la Carlota, y íbamos conversando casualmente sobre estos temas, ¿no? Sobre cómo a veces los políticos creen que están viviendo en la misma situación que año anterior y no se dan cuenta que todo cambió. Entonces, él me decía, no te preocupes, no te preocupes, porque lo que viene en la economía es tan fuerte, el crecimiento va a ser tan impresionante a partir de esta situación de equilibrio fiscal. Hay veces que a algunos no le entienden la importancia que tiene, ¿no? Claro. De no tener que emitir, porque es decir, no gastar más de lo que se recauda y no emitir más un peso. Esto tiene un efecto impresionante, me decía Caputo, que no te preocupes si no conseguís una ley, si no te votan algo, porque esto va a ser tan fuerte, que en la próxima elección vamos a tener un resultado espectacular, ¿no? Entonces, ya no va a ser un bloque chiquito como el que tenemos hoy que confronten el Parlamento, sino va a ser un gran bloque de diputados, seguramente con muchas caras nuevas en la política, que vengan a plantear posiciones de libertad en todos los órdenes. Y eso va a ser la obra de un líder que se presentó a la Argentina y que planteó en serio el tema de la libertad como un objetivo para hacer grande al país otra vez, ¿no? Y eso me parece lo más importante. Le pregunto, esta es la última, Ministro, y le agradezco la deferencia de charlar con nosotros. Para el gobierno, contexto general, que Trump haya sido electo presidente de los Estados Unidos, ¿se ve con buenos ojos? Sí, absolutamente. Yo creo que no solo por las relaciones personales, que en definitiva hay una concepción económica muy similar, muy parecida, y siempre las relaciones personales impactan, ¿no?, en la posibilidad de encontrar caminos en común. Y yo creo que el presidente Medellín lo planteó desde antes de la campaña, pero yo me acuerdo muy bien, el día de su triunfo electoral, en ese discurso que hizo en el Hotel Libertador, donde recibimos el resultado, y se ha hecho el Libertador donde esperamos el resultado electoral, él planteó ese día a los argentinos cuál iba a ser su gestión del gobierno, el hijo, yo sé que me eligieron para luchar contra la invasión, para luchar contra la inseguridad, y además dijo, mi alineamiento internacional va a ser con los Estados Unidos y con Israel. Así que Estados Unidos sabe que la Argentina y el gobierno de la Argentina tiene un aliado, y hemos ya marcado nuestras diferencias con otros países del continente latinoamericano, como el caso particular de Venezuela, con los cuales no tenemos contacto ni posibilidades de diálogo. Así que con Estados Unidos, seguramente a partir de la elección de Trump, también vamos a tener una relación intensa. Ministro, como siempre, gracias a que termine bien el fin de semana, es muy amable. Ministro, como siempre,